¿Cómo es la canción, Dani? ¡Ya te lo canté! No, pero cántamelo otra vez. No, puedo hacerlo. Por fin. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son cinco orillas en el cole y dos en casa. Y yo se aprendo a cantar así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es así, lunes, martes, buenos días, canto yo. Hay que levantarse del día y hacer el sol. ¡Ah, no! Así no es. Buenos días, canto yo. Hay que levantarse del día y hacer el sol. Muy, muy, muy bien. Date un aplauso a ti mismo.